En esta cápsula se explica el proceso para contar los votos de las elecciones federales, especialmente las de presidencia. Una vez que Lao, el presidente de Casillas, sacó todos los votos de la urna de elección de presidencia y mostró que ésta se encuentra vacía, el segundo escrutador o escrutadora deberá separar los votos de presidencia de aquellos que no lo son, agrupándolos en dos categorías. Votos de presidencia, que son las boletas de color café. Votos de otras elecciones, que son las boletas de colores diferentes. Los votos que sean para elegir otros cargos se entregan a quien preside la casilla, quien anuncia en voz alta que se encuentran votos de otra elección, señalando a qué elección corresponden. Separa estos votos con un clip, los introduce en una bolsa que coloca encima de la urna de la elección que corresponda. Por ejemplo, si encuentra votos de diputaciones federales, los separa con un clip, los introduce en una bolsa y los coloca encima de la urna para diputaciones federales. Así debe reintegrar todos los votos que no correspondan a elecciones de presidencia. Para realizar el conteo y clasificación de votos de presidencia, se deben seguir estos pasos. Paso 1. Quien preside la casilla coloca sobre la mesa la guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección de presidencia. Con la ayuda del segundo escrutador o escrutadora, separa los votos de presidencia, agrupándolos de la siguiente forma. Votos para cada partido político. Votos para cada coalición. Votos para cada candidato o candidata independiente. Votos para candidatas y candidatos no registrados. Votos nulos. Paso 2. Después de agrupar los votos, se debe contar los votos para cada partido político. El segundo escrutador o escrutadora anotará en el recuadro de la guía de apoyo, junto al nombre de cada partido político, los votos obtenidos por cada uno. Contar los votos para cada coalición. El segundo escrutador o escrutadora anotará en la guía de apoyo, junto a cada coalición, los votos obtenidos por cada una. Contar los votos para cada candidato o candidata independiente. La o el segundo escrutador anota en el recuadro de la guía de apoyo, junto al nombre, los votos obtenidos. Contar los votos para candidatas y candidatos no registrados. La o el segundo escrutador anotará junto al recuadro de la guía de apoyo los votos obtenidos. Paso 3. Se cuentan los votos nulos y la o el segundo escrutador anota la cantidad en el recuadro correspondiente en la guía de apoyo. Paso 4. Una vez que se termine de clasificar y contar los votos, la primera secretaria o secretario copia de la guía de apoyo los resultados en la columna 1 del cuadernillo. Recuerda que si un partido político, coalición, candidato o candidata independiente, candidata o candidato no registrado, no recibió ningún voto, se escribe 0, 0, 0. Paso 5. La primera secretaria o secretario suma todos los votos para cada partido político, más los votos para cada coalición, más los votos para candidatos y candidatas independientes, más los votos para candidatas y candidatos no registrados, más los votos nulos, y escribe el total en el cuadernillo. Paso 6. Posteriormente vuelve a sumar todos los datos de la columna 1 de la elección de presidencia y escribe el total en el cuadernillo. Paso 7. Revisa si los resultados de las sumas anteriores son iguales. En este caso, anota la cantidad en el cuadernillo. Si los resultados de las sumas no son iguales, vuelve a contar hasta obtener la cantidad correcta. Paso 8. Después de que el primer secretario o secretaria termina de llenar la columna 1 del cuadernillo, este apartado se debe firmar. La o el CAE puede solicitar la autorización de la o el presidente para transmitir los resultados anotados en la columna 1. Paso 9. Posteriormente quien preside abre la urna de senadurías, la vacía y muestra que quedó sin votos. Paso 10. Las y los escrutadores separan los votos de senadurías de aquellos que no lo son y los agrupan en dos categorías. Votos de senadurías que son las boletas de color gris. Votos de otras elecciones que son boletas de colores diferentes. Los votos que se saquen de la urna de senadurías y no pertenezcan a esta elección deben entregarse a la o el presidente, quien lo anuncia, lo separa con un clip e introduce en una bolsa, que deberá ser colocada encima de la urna correspondiente. Por ejemplo, los votos que correspondan a la elección de presidencia se deben separar con un clip, introducirlos en una bolsa y colocarlos encima de la urna de esa elección. Con la ayuda de la guía de apoyo se clasifican los votos de senadurías y se llena la columna 1 de la elección. Al finalizar, se deben realizar las mismas actividades para clasificar y contar los votos de la elección de diputaciones federales.